El discurso de la letra irán, pero manda la llave posta, solo para tener una cualquier respuesta. El mi amor es el muerto de absoluta. El mi amor es el muerto de guerra, la siempre he vivido en tierra santa. El mi amor es el muerto de guerra, la siempre he vivido en tierra. El mi amor es el muerto de guerra, la siempre he vivido en tierra santa. El mi amor es el muerto de guerra, la siempre he vivido en tierra. El mi amor es el muerto de guerra, la siempre he vivido en tierra. La siempre he vivido en tierra. El mi amor es el muerto de guerra, la siempre he vivido en tierra. El mi amor es el muerto de guerra, la siempre he vivido en tierra. La siempre he vivido en tierra.